¿Qué pasó? ¿Quién es él? Venus se nos creció ¡Mira! ¡Es Venus! ¡Es Venus! Uy, lo siento ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es tuyo? Ahí está el culpable, mire Es de él, el domador de culebra Así lo recuerdan El domador de culebra, así recuerdan ¿Cómo es eso? Bueno, en fin ¿Cuál es la historia de este caballo? Bueno, la historia del caballo es Bueno, en sí es un regalo Pero no es para mí el regalo No, no es un regalo, sino que me lo regalaron Entonces Yo le pedí permiso a Jefferson Entonces me dijo que ya Pero recién la pedí ahorita No, no, ya lo habíamos anunciado Pero que era una Iba a ser una ¿Cómo se dice? Una noticia Una sorpresa ¿Ya? Este es Pero a la vez no es mi caballo Ya, como si fuera tuyo A ver, este es un familiar cercano a ti Que te lo ha regalado Pero tú no lo aceptabas hace mucho tiempo ¿Verdad? Porque no tenías donde tenerlo Porque en tu casa no tienes un espacio así Entonces Yo bravísimo le digo Ya, pues tráelo acá Yo te presto el terreno Pero hay una condición Ya esa condición la hacemos en el otro video ¿Ya? Ya, pero habla un poco más allá Ahorita hablemos del caballo Bueno, ¿Cómo se llama? Él se llama Víctor No, pues nombre de humano ¿Y si hace casa por Víctor? Sí, se hace casa por Víctor Víctor ¿Ve? ¿Y si lo puedo tocar? Claro, no, no Víctor ya se queda con Víctor Pues ya A ver Va a estar aquí viviendo entonces Víctor, mira Tiene el pelo El pelaje Lo tiene suavecito Es como tocar a Venus ¿Cuánto pesará un animalito? Mira a Venus Mira a quién ven ahí Ven Mira a la hija Es como que fuera la hija Ay, mira Los amores Mira Plutoncito ¿Dónde está Plutoncito? Plutoncito Mira, mira Mira, mira, mira ¿No ves cómo están jugando? Dale, dale cuerda Que juegue Es un animalísimo Deja pararme al lado de él ¿Ya? Deja pararme al lado de él Un ratito ¿Cuántos años tiene Víctor? Cuatro años Cuatro años Bueno, ahorita sabemos estos datos Porque obviamente No es como Venus Que casi no sabemos mucho De la edad Del mes en el que nació Pero acá más o menos Cuatro años son los que tiene A ver Entonces Hay que hacer también una promesa ¿Ya? Hay que hacer una promesa aquí Porque Obviamente vino aquí Bajo una condición Muy importantísima ¿Cuál es? La alimentación Porque ella alimenta Una cerdita Dos cerditas A Pluton ¿Dónde está Pluton? Allá está Pluton Ay, ese Pluton resentido Por allá Con pum Va a estar por allá Y bueno Aquí Hay que prometer Aquí al lado de Párate acá Aquí al lado Yo Felipe Yo Felipe Me comprometo Me comprometo A A E E I O U Me comprometo A Conseguirle la comida A Victor A conseguirle la comida A Victor Tú solo me vas a prestar El terreno Para tenerlo Tú solo me vas a prestar El terreno Para tenerlo Otra cosa más Que quieras decir Que diga Felipe ¿Qué más quieres decir? No sé No sé No sé Está nervioso En la cámara Pero ¿Qué íbamos a decir? Este caballo Va a terminar siendo más mío Es que va a ser más tuyo Si vio aquí Ya ¿Quién pasará más tiempo Aquí con él? Yo creo que Mi está tú Mi está yo Yo creo que el día Que Este El día que algún día Este Felipe Tengo un terreno Y quiera llevarse Yo vengo cabalgando Desde ahí arriba Y Felipe recién viene O cuando Felipe Consiga otro terreno Y quiera llevárselo Tú ya no lo vas a dejar Ya no Ya no lo vas a dejar ir Ya te dejan cariñar demasiado Y la gente Dígalo Ya se dejó Bueno Gracias entonces por Bueno Vamos a hacer el reto Es que falta otro reto Esa es la condición La condición para que esté Ya Eso fue uno La otra condición Es yo dije Porque él me dijo Que él es muy mansito Que él es muy dócil Que él es muy doméstico Y la prueba me la tiene que dar Entonces él tiene que montarlo A Marcelo A Victor A Victor Tiene que montarlo A Victor Si ya La promesa Yo te la puedo creer Ya Pero si es doméstico No eso yo no lo sé Ya Entonces La prueba es Para que él se quede aquí Por 10 segundos Tú tienes que cabalgarlo Porque tú me dices Que él ya está domesticado Y está todo dócil Así que en el próximo video Vamos a ver el reto ¿Logrará Felipe Montar A Victor Por 10 segundos Para poderlo tener? Vamos a ver Una meta de 100 mil likes Y la subimos Ya Para ver a Victor Entonces depende ahora De ustedes Los 100 mil likes Y depende de él Que pueda completarlo Así que pues nada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!